¿Cómo quieres que te encuentre? ¿Cómo quieres que te cuente la historia de mi vida si aún las páginas siguen sin ilustrar? ¿Cómo quieres que te cuente la historia de mi vida si aún la bruma no tiene papel ni tinta? Y quiero saber qué es lo que siento Pero no podría explicarte el sufrimiento Y quiero saber de mis experiencias Pero no te apures, las respuestas son inciertas ¿Cómo saber si la soledad es mi guarida? ¿Cómo saber si la soledad es mi guarida? ¿Cómo saber? ¿Cómo quieres que te cuente las tardes de mi vida? Si aún el sol no ha asomado por el día ¿Cómo quieres que te cuente las noches de mi vida? Si me doy un rocío en las madrugadas feas Y quiero saber de mis locuras Pero ten cuidado, pueden ser muy oscuras Y quiero saber de mis verdades Que no te asompen, que resulten ilusiones ¿Cómo saber si la soledad es mi guarida? ¿Cómo saber si la soledad es mi guarida? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si la soledad es mi guarida? ¿Cómo saber si la soledad es mi guarida? ¿Cómo saber si la soledad es mi guarida? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si la soledad es mi guarida? 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 ¿Cómo saber si la soledad es mi guarida?